En el aire en cinco minutos. ¿Tienes las revisiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios. Enfocame las cámaras y saldremos del paso. Con ustedes el mago de Wall Street en persona. Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster. Todos los que puedan salir, salgan ahora mismo. No hagan contacto visual. Deben irse. ¿Quién es el de la cámara 2? ¿Alguien lo sabe? Lee. Tranquilo. Estoy aquí. ¡Corta emisión! ¡Los de control! ¡Conecten las cámaras! ¡Conecta las cámaras, Pati! ¡Conectalas! Emitimos. Tengo muchas cosas que hablar de esto... de estas mierdas del nacionalismo. Y no hablo del nacionalismo catalán, sino de todos los nacionalismos, porque aquí la gente dice nacionalistas que son los independentistas. No, perdona, nacionalistas son los independentistas y los españolistas. Lo que pasa es que son distintos tipos de nacionalismo. ¡Oh! ¡Qué manía de utilizar una palabra sin saber lo que significa, cojones! Hay muchos tipos de nacionalismo. Gandhi era nacionalista. ¡Joder! Hitler era nacionalista, Puigdemont es nacionalista y el puto Rajoy es nacionalista. ¡Joder! ¿Qué pasa que hay distintos tipos de nacionalismo? Pues bueno, que me dan un asco tremendo. Tanto los independentistas como los españolistas son una panda de... Al final lo estoy haciendo en vida. Sois una panda de subnormales. ¡Joder! Os están tomando por tontos a vuestra puta cara. Y vosotros coméis esta mierda que os enfrenta y que os distrae. Y que os hace posicionaros. Esta campaña, esto del independentismo, a quien más favorece es a Rajoy. Y a quien más favorece Rajoy es a los independentistas. En Cataluña se están retroalimentando el uno al otro. En Cataluña, Puigdemont y toda esa gentuza, que son una panda de corruptos, ganan más votos gracias a esto que está sucediendo. Y en el resto de España, Rajoy, que tiene un partido de corruptos, también gana más votos. A tomar por culo. Es lo que hay. Es una panda... Los que se dejan manipular con estas tonterías son una panda de subnormales. Así de claro. Y claro, ya nadie habla de la corrupción ni de estos temas, ¿verdad? Todo el puto día con la mierda esa de la independencia de Cataluña. Que se vayan. Que se vayan de Cataluña a ver qué tal les va. Que se vayan a ver qué tal nos va a nosotros. Si... Si... Es que es lo mismo. O sea, estamos jodidos. Estamos jodidos. Se vayan o se vayan a Cataluña o se quede o no se quede. El problema no es ese. Hay que ir a la raíz del asunto. A la raíz del puto problema. Cojones. Dios, es que llevo tanto tiempo aguantando que ya no me puedo callar. Coño. Uy, como no podía hacer vídeos. Joder. Qué asco. Europa. La comunidad europea, la comunidad económica europea es un movimiento nacionalista. Integrador. Al igual que lo era la Unión Soviética. Era un movimiento nacionalista. Integrador. En cuanto a fronteras, el nacionalismo no es una ideología política per se. Es una parte de las distintas ideologías políticas que pueda haber. En la parte relativa a las fronteras. Yo, por ejemplo, también me considero nacionalista de otro tipo de nacionalismo. Yo soy un nacionalista integrador pero hacia otro lado. A mí me gustaría, por ejemplo, que en un futuro pues España dejase la mierda de la Unión Europea, recuperase su soberanía y en lugar de hacer relaciones con gente que no tenemos nada en común como los alemanes o los ingleses que no tenemos nada en común, muy respetables y muy buenas personas pueden ser todos ellos pero no tenemos nada en común que nos relacionen. Lo único que tenemos es este tratado de libre comercio al que llamaron Unión Europea. Pues yo, en lugar de relacionarme con esa gente prefiero relacionarme con la gente del Mediterráneo, con los marroquíes, con los griegos, con los italianos, con los franceses también que compartimos bastante, con los turcos. Yo tengo más en común con toda esa gente con los del norte de Europa y sobre todo por supuesto con Latinoamérica. A mí me gustaría una especie de Unión Europea pero con Latinoamérica. Claro que me encantaría, joder. Pero bueno. Es lo que hay aquí. La gente no tiene puta idea de nada. Habla por hablar y no se fijan en el contenido en realidad. No se fijan en el trasfondo. No se fijan en nada. Se posicionan como si fuera un puto partido de fútbol como si fuera en el Barça y el Madrid y venga, yo soy español y yo soy catalán. A la tomar por el culo. O catalán, independentista, porque ya no sabes ni cómo hablar para que estos gilipollas no se den... No tergiversen lo que dices. Cago en la puta. Joder. Asco que asco me dan todos los putos políticos. Todos los partidos catalanes y españoles me dan un puto asco, tremendo. Joder. Si no son corruptos están manipulados o están a rascar los huevos. Como Podemos. Podemos. ¿Para qué vale? Me cago en su puta madre. ¿Para qué vale? Para pintar banquitos de colores, para poner semáforos gays. Eso vale. Eso vale. Y para dar la nota. Oh, oh, oh. Bueno. Hablo de Podemos porque es el menos malo. Dentro de los malos es el menos malo pero es que es tan malo que imaginaos los otros. Joder. Es que a los otros ya se les ve el plumero pero Podemos va de... No, qué buenos somos. Sí, anda ya. Panda de hipócritas. Ya, justo están dando el tiempo en Cataluña, ¿sabes? Que estoy viendo aquí el 24 horas. Bueno. Al final hice un vídeo así improvisado de pinceladas de lo que pienso de Cataluña. Por favor, no seáis imbéciles. No os posicionéis. No os posicionéis. Tanto independentistas como españolistas son una panda de manipulados. Estos que se manifiestan. Son una panda de manipulados. Ni diálogo ni no diálogo. Esto es un conflicto artificial que han generado pues eso para manipular a la población y que ganen votos y se olviden de la corrupción y se olviden de los problemas y dejemos de luchar por los verdaderos problemas que tenemos en nuestra sociedad. Yo voy armado pero no soy el verdadero criminal. Lo son tipos como ellos. Nos están robando y se están yendo de rositas. ¿Es eso justo? Perdiste dinero cuando se hundió al mercado. ¡Quiero una explicación! Buscaré respuestas. Estamos en ello. Averiguad todo lo que podáis. Antes nadie hacía preguntas. Estos tíos pueden destaparlo todo. No importa de dónde venís. ¿Quién creyó en vosotros y quién no? Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Y ahora a por ellos, que son pocos y cobardes. ¡Eso así me gusta! Han evolucionado. Y podrían aniquilar la vida. Podría acostumbrarme a esto. Hay algo que tienes que ver. Vaya, sí que es grande. Cuando lo saque, conmocionará al mundo. Tarde o temprano, todo enigma y todo misterio se tiene que revelar. Lo prometió Jesucristo y se va a cumplir ahora.